consecuencia de la subida de casos de este caso de contagio para una medida preventiva esperemos que ésta sea de las últimas veces por fin de tengamos que hacerlo de esta forma y ya lo hagamos ya ella de forma más continuada porque de forma presencial y así será un síntoma inequívoco de que ya definitivamente habremos dejado atrás la pandemia por otra parte antes de empezar también con orden del día me gustaría felicitar a el reinés porque se le ha concedido el premio de la en este caso de la macuna de municipios para el 1 de febrero se entregará el premio en el acto del día de la comarca y es verdad que era un tiene un reconocimiento muy importante a nivel municipal y es verdad que siempre es importante pues que tengan esos reconocimientos a nivel comarcal y de fuera de nuestro de nuestra frontera así que enhorabuena también a manuel rené entiendo que está enhorabuena extensible por parte de todos los grupos de 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 la corporación pasamos a ya por fin al orden del día en el asunto de gestión en el primer momento como todos sabéis siempre tenemos un pleno una comisión telemática en la ratificación de la justificación de la sesión telemática y aprobación de las instrucciones operativas de su funcionamiento todos sabéis cómo va de tal manera un pequeño resumen los micrófonos estarán cerrados de forma continuada para que no haya distorsiones y cada persona el portavoz que quiera pedir la palabra que lo haga si no le importa si no lo veo yo que lo haga a través de la herramienta de la manita que es pasándole entiendo que todos sabéis cuál es pasándola digamos en el lateral hay una mano se levanta virtualmente y yo la ver es más fácil que la vea así que que no de a lo mejor desde la pantalla pero así también si queréis hacer el gesto también se podrán o no os veré y si no encuentro caso de advertirme lo activando el mismo si no hay ninguna duda al respecto seguimos o hay alguna cuestión o salvedad en ese sentido seguimos con el orden del día pasamos a los dictámenes de las comisiones informativas en este caso los expedientes administrativos el primero se la perdona si se ratifican por si vamos la nutrición sí que no hay ninguna objeción vale pasamos al siguiente punto de orden del día que la aprobación definitiva del símbolo de expresión verbal configurado por el lema muy noble muy noble muy leal y heroica ciudad de tarifa no sabéis este este lema que está escrito en la puerta de jerez además que habitualmente se ha utilizado o tradicionalmente se ha venido utilizando el municipio no estaba inscrito ni registrado en este caso formalmente se aprobó inicialmente hace un tiempo pasó después a escribirse a través del registro de la junta andalucía y vuelve ya para su aprobación definitiva como lema nuestro municipio no sé si hay alguna cuestión al respecto que queréis comentar algo si no pasamos a votación si rocío no se te escucha rocío no sé si quieres que te activen ahora así la venia se escucha ahora perfectamente se escucha vale pues nada desde nuestro grupo político vamos a ser muy breve y adelantamos que el sentido del voto va a ser a favor porque no puede ser de otra manera ya que esta fue una propuesta que el partido popular trajo a la sala de este pleno hace bastante tiempo y nos alegramos muchísimo de que por fin esté llegando a su final gracias hay una cuestión más una cuestión más no pasamos a votación esa zona minal no antonio si se araújo medina francisco jose a favor blanco peralta carlos jesús a favor blanco peralta ignacio a favor castro romero josé francisco garcía pichardo maría del lucío jiménez chico rafael jesús a favor manella gonzález maría navarro moresandra a favor rodríguez martínez daniel a favor terán reyes francisco javier a favor el torre villanueva marco javier a favor ruido jane ignacio a favor ruido llama lucía a favor y ruiz giralde francisco a favor muchas gracias pasamos al siguiente punto que es la aprobación inicial de la modificación de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana para su adaptación al real decreto ley 26 barra 2021 de 8 de noviembre por la que se adapta el texto el texto refundido de la ley reguladora de las haciendas locales aprobado por el real decreto legislativo 2 2024 2004 perdón del 5 de marzo como sabéis el constitucional pues digamos que que pues pues dictaminó que la fórmula de de cálculo de las plusvalías no no se no se ajustaba a norma por lo tanto estuvo un tiempo en el que pues los ayuntamientos de de nuestro país no pudo no pudieron pues cobrar o calcular estas estas plusvalías hasta que el ministerio de hacienda pues nos sacó este digamos real decreto ley en el que pues permitía pues una una nueva fórmula de cálculo que se entiende que podría ser más justa y más y estar digamos ajustada a derecho también ese aspecto entendíamos que para la seguridad jurídica teníamos que pasarlo a la digamos a nuestras ordenanzas fiscales y eso hemos hecho lo hemos hecho con siguiendo incorporando está adaptando esta normativa a la ordenanza y también adaptándonos a nuestras circunstancias como son nuestras principalmente nuestras reglas de gasto y nuestra nuestra idiosincrasia como municipio sentido las tablas se han adaptado los márgenes de las tablas que tenemos en las normativas se han adaptado a nuestras circunstancias también los coeficientes que reguladores que también se se podían aplicar también se han aplicar porque nuestro municipio no era de recibo aplicarse así que lo que hacemos es conectar con esta aprobación inicial es ya dar por cerrado de alguna forma esa circunstancia que tuvimos anómala en un tiempo y sobre todo dar seguridad jurídica a todas aquellas personas que que tengan que tengan la necesidad o tengan en la l la la necesidad en definitiva de tener que incorporar esta plusvalía o tener que cálcula esta plusvalía que en este tiempo de aquí en adelante pasamos a algún turno de palabras si hay si no hay si hay 12 de menor a mayor por un lado el portavoz de andalucía por sí y con la venia pues nosotros lo que queremos expresar manifestar el trabajo realizado por diferentes departamentos para qué en el día de hoy pues llegue esto en plenaria el primero de año estos asuntos de relevancia hacia la ciudadanía pues vaya cerrando y concluyendo muchas gracias gracias pasamos la palabra al portavoz del partido popular el sentido del voto nuestro va a ser abstención comprendemos de qué con esta regular con esta regulación se va a recuperar la pérdida que ha obtenido el municipio pero y no vamos a votar en contra como nada más pero tampoco vamos a votar a favor porque comprendemos que el análisis profundo económico siempre lo hace quien quien gobierna o que el sentido del voto nuestro no sea abstención sí muchas gracias de verdad que efectivamente sea como comentas se ha hecho un análisis no sólo no es que vayamos a recuperar digamos lo perdido por aquello de la tranquilidad a las personas lo digamos lo que no se hace una revisión una revisión con esta ordenanza de los de los esos 15 días los 15 días se quedaron digamos así 5 cobro o sea a partir de la aprobación del decreto ley pues se empezaron a calcular lo digamos lo la principal y en función de esa de ese decreto ley y ahora lo que tenemos las ganas para darle garantizar la seguridad jurídica y que las personas puedan ver que nuestra ordenanza ya está traspuesto ese es el decreto ley efectivamente se ha hecho un análisis sobre todo de bueno con él podría haber sido que también lo hablamos la comisión las posibles pérdidas que podríamos tener con un municipio como consecuencia de nuevo cálculo de la pluralidad parece que no hay no hay un desequilibrio importante por lo tanto podemos estar también tranquilos ese aspecto lo que también nos decía los técnicos y creo que también es importante que este nuevo esta nueva forma de cálculo es más justa que la anterior y por tanto creemos que es una buena noticia que ya por fin se se regula este estos temas a partir de ahí creemos que que era necesario dar como habéis comentado un poco cerrar algunos estos temas temas que son candentes y que causan preocupación a parte de ciudadanos nada más pasamos a votación si no hay nada más para vos medina francisco jose a favor blanco peralta carlos jesús abstención blanco peralta ignacio a favor astro romero jose francisco a favor garcía pichardo mario del rocío abstención jiménez chico rafael abstención manella gonzález maría a favor navarro mores sandra a favor rodríguez martínez daniel daniel a favor terán rayo francisco a favor torre villanueva marcos a favor johann ignacio abstención johann y yo llamo a lucía a favor y ruiz gira el de francisco a favor pasamos a a los dos puntos siguientes porque como comentamos en las comisiones creo que lo hablamos son dos temas que están entrelazados que prácticamente se pueden digamos unir en digamos tanto en el voto como en el en lo que la discusión que la aprobación inicial de la modificación de la ordenanza reguladora de la prestación de carácter no tributario del servicio de abastecimiento de agua y la aprobación inicial de la modificación de la ordenanza reguladora de la prestación de carácter no tributario del servicio por el servicio de alcantaridad y depuración esto es lo digamos lo que habíamos hablado en la en las comisiones si no hay ninguna salvedad al respecto lo discutimos los dos al mismo tiempo y si queréis hacer una particularidad en el voto lo decís pero en principio se se emitió el voto en conjunto en lo que podíamos en conjunción de lo que habíamos hablado en él en este caso en la en las comisiones si no hay nada pasó entonces a comentar los dos puntos esto es lo que tenemos aquí en la revisión de las tarifas de tanto de abastecimiento como de depuración de rectalillado sabéis que desde 2011 no se hace una revisión de precio eso conllevó hace unos años pues a que tuviéramos una una deuda importante con la empresa suministradora que era más de más de un millón de euros de deuda y además también lo que era la digamos la incorporación de nuevas de nuevas infraestructuras provocó que tuviéramos que iniciaron el procedimiento de prórroga tanto de los dos de estas dos de estos dos servicios y en principio la máxima en todos estos casos para que creemos que es importante para exigir hay que cumplir en este caso lo que se trae aquí es una revisión de precios que evidentemente ha pasado por todos los filtros formales y legales que necesitan o que requieren tanto ha habido ha habido una una participación pública en el sentido de que sea se inició una unas consultas previas no hubo alegaciones posteriormente se ha pasado por los filtros de tanto de intervención como de de gestión tributaria y para determinar si hay un desequilibrio o no en principio se ha determinado esas cuestiones y en el caso de los precios regulados que en el caso de abastecimiento también ha pasado por el filtro de la junta andalucía que también lo ha avalado en ese sentido está digamos estipulado con respecto a los pliegos que se aprobaron en su día en caso de abastecimiento se hace por una fórmula polinómica y en el caso de de la de el cantar de diálogo y depuración a través del ipc en ambos casos esto ya digamos sea se cerró pero lo que hemos incorporado que creo que es importante en esto en esta nueva ordenanza son temas que entendíamos que eran fundamentales incorporar y adaptar por un lado se ha incorporado suministro mínimo vital que se ha determinado se ha terminado un experto en 100 litros al día para aquellas personas son vulnerables riesgos de fusión social sobre terminará evidentemente de servicios sociales por servicios sociales y en ese sentido ahora lo que pasa es a esas personas que están en ese riesgo pues no pagarán esos 100 litros iniciales de consumo creemos que es una cuestión importante y adaptada al nuevo al nuevo digamos realidad social por otra parte también se ha incorporado una necesidad también que traía desde hace bastante tiempo el demandando de la asociación de empresarios de tarifa que era la de ajustar los precios a aquellas empresas que que no necesitan el agua como proceso industrial en este caso estamos hablando de más de 100 empresas esas empresas van a tener una bonificación gracias a esta ordenanza del 50% y aprovechando esta esta digamos esta regulación esta bonificación lo que se ha hecho también es reestructurar el canon fijo y lo que se ha hecho es digamos hacerlo de forma progresiva para que aquellas personas que más consumen a los que sólo los grandes consumidores de agua pues paguen más que los que no consumen tanta agua por tanto se propicia un consumo responsable en el sentido de que anteriormente cualquier digamos consumidor sea gran consumidor o consumidor doméstico pagaba el mismo canon fijo que aquellos que consumían muchísimo más agua eso se ha se ha estructurado de tal forma que pues que los que más más consumen más pago y por último también se van a poner en marcha lo que son las comisiones en el seguimiento de lo que son la la gestión integral del agua que esperamos en febrero ya lo hemos hablado secretaria para poner en febrero poder poner en marcha la primera la constitución de esta comisión los reglamentos y demás ya se han aprobado y ahora queremos que convocar la primera comisión de seguimiento y técnicas de la gestión integral del agua para febrero de este año así que en principio nada más cualquier cuestión estamos a nuestra disposición para poder aclararla y si no después vamos a al voto la palabra rocío sí también la ha pedido no sé por sí además el primero andalucía por sí por favor no venía pues desde andalucía por sí sumar palabra de base de estos dos puntos a tratar que bueno como bien comentaba desde el año 2011 no se tocaba los de estos dos puntos de una de estas dos ordenanzas reguladoras y lo que nos sale a expresar que con la visión que pueda tener con libertad de de opiniones sobre este asunto a la hora de la facturación del agua que como bien comentaba para poder exigir hay que hay que cumplir y sin más en una acción de un gobierno serio ya se trasladaron otras cuestiones del anterior y esta es una más no sólo por una cuestión de presente sino de el futuro y en este caso como algo tan importante como el abastecimiento de agua a todo el término municipal gracias rocío sí con la venia nosotros entendemos lo expuesto por el señor alcalde en cuanto al consumo responsable pero desde nuestro grupo político vamos a votar en contra y va a ser así porque nosotros entendemos que los ciudadanos no pueden seguir soportando subidas de impuestos al ciudadano se le ha subido la luz el gas los precios en su cesta de la compra y ahora también se le pretende subir el agua nosotros desde nuestro grupo no podemos intervenir la subida de impuestos a nivel estatal pero sí podemos hacerlo ante la subida de los impuestos municipales como es esta subida del agua por lo tanto nosotros no podemos apoyarla la consideramos injustificada por los tiempos que corren nos alegramos de las dos bonificaciones que se van a aplicar por un lado al sector empresarial y por otro las personas en riesgo de exclusión social pero todos sabemos que a estas bonificaciones no se puede acoger todo el mundo por lo tanto entendemos que esta subida viene a perjudicar y afectar a todos los hogares califeños muchas gracias gracias por contestar el sentido nosotros hay un ejemplo claro en relación a lo que acabas de comentar efectivamente a nadie le gusta pues desarrollar una revisión de preso y en este caso si son al hacer este caso ya digo una subida con controlada en ese aspecto porque ya digo de 0 41 en el caso del ipc 2 por ciento pero lo que queremos decir es que para aunque igual que ha subido todo también ha subido los materiales han subido eso eso también influye en lo que es digamos el propio servicio el servicio no puede soportar todas las subidas que ha habido de menos de 2011 hasta acá hacer una prueba clara y una muestra sin sin tapujos de lo que ha pasado y lo tenemos muy cercano desde esa digamos no de esa irresponsabilidad de no subir digamos no revisar los precios conforme va pasando el tiempo y de forma ordenada ha sido en argiza argiza hemos tenido durante más de ocho años o ocho años sin subirlo sin hacer una revisión de precios porque la edición de precios puede ser al alza o a la baja en este caso estamos hablando de una revisión de precios se han hecho una revisión de precios en ocho años no se han revisado los precios de argiza y todos sabéis cómo está ahora mismo la empresa pública con unas pérdidas de más de cuatro millones de euros y de forma continuada ese aspecto creo que ese tipo de responsabilidades ya no caben digamos en la política actual creemos que hay que ser responsable en todos los casos en el caso yo entendiendo y además entendíamos y así lo tratamos con la con la empresa que el anterior que también tocaba esa revisión de precios no era una fecha porque era un carácter absolutamente excepcional pero si también con un riesgo con nosotros que este año que ha pasado ha sido un año 2021 en el que ha habido una gran reactivación económica de prácticamente todos los sectores de nuestro municipio por lo tanto entendíamos que era el momento también de hacer esa revisión de precios porque es que era es digamos es algo que además está fiscalizado por la intervención y posición tributaria está fiscalizada por la junta de lucía y en todos los casos se ha avalado está este desequilibrio esta revisión de precios por lo tanto no hay no es nada que el digamos el tipo de gobierno haya hecho de forma arbitraria sino que está totalmente avalado por tanto por los informes técnicos que habéis podido comprobar en el expediente como por la junta de andalucía que también lo ha avalado por lo tanto entendemos que aquí lo que se trae es algo que está totalmente regulado y fiscalizado a partir de ahí realmente se puede digamos distorsionar la realidad como se quiera pero en realidad lo que se hace es digamos que es un ejercicio de responsabilidad y sobre todo en ese aspecto creemos que todo lo que hemos incorporado que si hemos podido incorporar desde el equipo gobierno con voluntad de incorporar de hacer más social a éste está esta empresa y más y mejor fiscalizadas como en las condiciones de seguimiento y técnicas pues eso se ha incorporado también está en este atacado en sentido creo que vamos a poder ser mucho más partícipes de la gestión todos los que en la corporación de la gestión integral del agua que como sabéis se han hecho muchísimas cosas en este municipio en estos últimos cinco años a nivel de eficiencia y de eficacia del sistema y por lo tanto ahí pues cuento con que espero contar con nuestra colaboración tanto del grupo de la antetarifa como el grupo del partido popular porque evidentemente andalucía por si ya está el equipo bien pues con vuestra participación para tener o alcanzar una mejor gestión integral del agua nada más pasamos a a votación vale ahora ujo medina fráncico se a favor en cooper alta carlos jesús contra en cooper alta ignacio a favor castro romero josé francisco en contra garcía pichardo maría del rocío en contra jiménez chico rafa jesús en contra manella gonzález maría a favor damar rumores sandra a favor rodríguez martínez daniel a favor serán reyes francisco a favor torres villanueva marco a favor ruiz joan ignacio en contra truillo ya más lucía y ruiz gilardo de francisco a favor pasamos al siguiente punto a la aprobada a la aprobación de la consideración de interés de obra de interés general al proyecto de viviendas protegidas del expediente leo 2020 404 mil 945 empresa provincial de vivienda y suelo de cádiz s a a los efectos del impuesto sobre construcciones instalaciones y obras en este sentido ya hemos pasado por pleno otras cuestiones relacionadas con la construcción de vivienda de vp o en nuestro municipio en este caso son las 55 viviendas de vp o ya ya llevamos a pleno hemos traído a pleno pues la sesión parcialmente gratuita de estos terrenos para desarrollar estas 55 viviendas ya en ese ya estamos en una fase en la que ya hemos dado la licencia de obra para estas 55 viviendas por lo tanto ahora mismo estamos en la fase de que la provisa puede iniciar las obras y las va a iniciar en este presente año ahora mismo estamos terminando ultimando lo que es el proyecto de ejecución y después va a iniciar lo que es el procedimiento de petición de solicitud de demandantes de vivienda a nuestro registro de demandantes de vivienda y por último esperemos que empiece lo que es la ejecución antes de que finalice el año esperamos que en verano o antes de que entre verano y septiembre se puedan iniciar las obras de este vivienda de protección oficial en lo que se trae hoy a pleno es precisamente la catalogación de interés general para digamos que hacer una bonificación de 75 por ciento en el inicio a esta licencia de obra así que creo que estamos también en este caso de enhorabuena porque vamos a poder tener unas primeras viviendas de protección oficial en muy breve tiempo estas 55 viviendas este año ya se iniciarán las obras y esperamos que ya este año también se podremos poner a disposición el suelo el suelo de olivar y otro que tenemos pendiente de la mente villa a disposición ese suelo para seguir desarrollando viviendas de protección oficial que son tan necesarias en nuestro municipio nada más pasamos a intervenciones si las hay si no a votación las intervenciones pasamos a votación aragújo medina francisco no sé a favor blanco peralta carlos jesús a favor blanco peralta ignacio a favor castro romero josé francisco garcía pichardo maría del rocío y me de chico rafael jesús a favor anella gonzález maría a favor navarro moresandra a favor maría martínez daniel a favor gran rayo francisco a favor torre villanueva marco a favor y jones ignacio a favor y yo llamo y lucía y gilalde francisco a favor pasamos al siguiente punto que la ratificación del decreto de alcaldía el número 2022 barra 51 de la fecha del 11 de enero de 2022 sobre 51 fecha 11 de enero de 2022 sobre designación de personas interlocutoras únicas personas encargadas del control y seguridad de los datos y personas usuarias autorizadas para el desarrollo de las funciones incluidas en el convenio entre la agencia estatal de administración tributaria y la federación española de municipios y provincias en materia de intercambio de información tributaria y colaboración en la gestión recaudatoria de las entidades locales como sabéis en el pleno anterior trajimos el curso de urgencias fuera el convenio pues entre 20 de tarifa y la agencia estatal de administración tributaria porque era un convenio que tenía que se había actualizado para la normativa y como sabéis el lujo de información de tanto de la agencia a las entidades locales como entidades locales a la agencia que facilita enormemente el trabajo administrativo de tanto de unas como de otras en la buena digamos la lealtad en el buen funcionamiento de inter administrativo pues se trajo este convenio que se aprobó pero también nos han solicitado que le demos las personas concretas en las que van a utilizar este este sistema en ese sentido como pasó por pleno lo que es el convenio pues tiene que ratificarse en pleno ese decreto de designación de estas personas que van a ejercer de interlocución con digamos en este caso con el con la agencia estatal de administración tributaria nada más que es un tema meramente administrativo que se llevó a comisión y si tienen alguna duda pues intentamos aclararla aquí no pues pasamos a votación antonio araújo medina francisco a favor blanco peralta carlos a favor blanco peralta ignacio a favor romero jose francisco a favor gracias pichardo mayer del rocío a favor jiménez chico rafael a favor anella gonzález maría navarro mora y sandra a favor rodríguez martínez daniel a favor entre ellos francisco a favor torre villanueva marco a favor johan ignacio a favor yo llaman lucía y ruiz giral de francisco a favor pasamos al siguiente punto que es la declaración de caducidad viento de computación temporal de terrenos en monte de utilidad pública propiedad del totalista este tema es un tema también verdaderamente administrativo se llevó también a comisión se explica en comisión normalmente los montes públicos los tenemos digamos asignado en su gestión se le tiene asignado a través de convenio va a través de la junta de la andalucía este caso pues los guardas de montes lo que hacemos son revisiones de lo que son las ocupaciones de monte público que nosotros vamos autorizando con pliegos que la junta de andalucía va validando y la guardería puede hacer esa revisión anual de los expedientes ve que los que han caducado y los que no nosotros desde la desde el elemento lo que se hace es ponerse por el contacto y se notifica a los diferentes usuarios personas usuarias que tienen estas ocupaciones de monte público y en el caso de que no quieran continuar con esa con esa digamos ocupaciones pues lo que se hace es caducar estos expedientes para que estas gomas conductoras pues se vayan eliminando también de del monte una vez que se le notifica se le exige la eliminación de esas gomas conductoras que son habitualmente las ocupaciones que más habituales y más comunes que tenemos en el monte público así que un tema administrativo únicamente no sé si se ha ido alguien de la pantalla a mí me ha hecho una cosa rara sí pues pasamos a votación si no hay nada pasamos a votación araújo medina francisco a favor blanco peralta carlos jesús a favor blanco peralta ignacio a favor a favor nuestro romero josé francisco a favor garcía pichardo maría del rocío jiménez chico rafa jesús a favor maría gonzález maría a favor jamás romores sandra martínez daniel a favor gran reyes francisco a favor torre villanueva marco a favor johan ignacio a favor yo llaman lucía y ruiz giral de francisco a favor pasamos al siguiente punto que la aprobación de la cancelación de la condición resolutoria en la finca registral 14.927 presentada por salvador iglesia escana como habéis visto también comentamos en la comisión informativa y habéis podido comprobar como digo en el expediente que sea se ha culminado con esta con la cancelación a petición de un interesado está hemos traído ya en más ocasiones este tipo de expedientes los que cuando se hace una cesión de por parte de ayuntamientos de unos terrenos en este caso digamos que se desarrolló hace bastante tiempo hace más de 34 años de más de 30 años que diga pues se ponía una cláusula que en dos años si no se construía en ese en ese terreno pues revertía al ayuntamiento en ese caso normalmente cuando se construye se debería de haber digamos pues solicitado esa cláusula que esa cancelación de cláusulas no se hace habitualmente y lo que cuando se hace es cuando se hace alguna transacción y en notaría aparece esta carga no pues ahora lo que traemos aquí es que es la cancelación de esta carga para que la persona interesada pues tenga el bien ya depurado así que nada más de cualquier duda se aclare y si no pues se pasa a votación pasamos a votación antonio aragújo medina francisco a favor blanco peralta carlos a favor blanco peralta ignacio a favor a otro romero josé francisco garcía bichardo maría del rocío jiménez chico rafael a favor manella gonzález maría la mar romero es sandra rodríguez martínez daniel a favor serán reyes francisco a favor torre villanueva marcos a favor ruido johan ignacio a favor yo llama lucía y ruido giral de francisco a favor ahora traemos en asunto de urgencia traemos un asunto de urgencia no sé si todos habéis recibido espero que si el correo que se os envió en relación a este tema os comento un poco el marco y la la justificación de la urgencia para que se vote inicialmente el marco el contexto es que el viernes pasado a las nueve de la mañana mantuvimos una reunión con con el ministerio de transición ecológica y reto demográfico en el que pues trajimos una como consecuencia de que hemos recibido una subvención para proyectos pilotos a nivel nacional en torno a 100 mil euros para la agencia urbana la agenda urbana local pues teníamos esa reunión de coordinación para iniciar los trabajos se nos comentó que desgraciadamente vamos con muy justos de tiempo septiembre es la fecha en la que tiene que estar todo ejecutado y cerrado por lo tanto tenemos que ser muy ágiles en todo lo que es el procedimiento para culminar con una digamos una un diagnóstico y sobre todo un plan de acción relacionado con la agenda urbana local afortunadamente vamos avanzados en este aspecto ya como sabéis el diagnóstico se ha desarrollado y el plan de acción a nivel de ficha y todo el plan de acción está prácticamente finalizado ultimado y ahora con esta subvención lo que pretendemos es profundizar aún más en los estudios incorporarnos más hacer una mayor comunicación y participación ciudadana en este aspecto para que toda ciudadanía se implique lo que es la agenda local y también lo que son los diferentes grupos políticos también se incorporen en esta en este procedimiento porque creemos que es un tema digamos de municipio y de horizonte de municipio que debe estar fuera de cualquier connotación política porque creemos que es por donde van todas las actuaciones europeas en ese aspecto y por lo tanto tenemos una agenda muy muy reducida y unos plazos muy muy reducidos que quiere decir esto que para se nos comentó que para formalizar esta colaboración con el ministerio se nos pide que firmemos un protocolo que nos enviaron creo que fue el mismo viernes por correo electrónico o el lunes este lunes pasado por correo electrónico y lo que gracias a la agilidad este caso también por parte de secretaría se ha podido tramitar el expediente de forma rápida para que pudiéramos traerlo pues si no tendríamos que esperar dos meses para hacer luego hacer un pleno extraordinario creo que que la notificación de emergencia la reducción de plazos que tenemos son unos plazos muy muy cortos y tenemos que ganar tiempo como sea y por lo tanto si queréis pues pasamos primero a esta a esta votación de la urgencia y después si tenéis alguna duda en relación a este protocolo en relación a las cuestiones que os he comentado sobre el marco en el que nos movemos también estoy a vuestra disposición antonio pasamos si quieres primero a lo que es la la urgencia a la urgencia francisco a favor blanco peralta carlos jesús a favor de la urgencia blanco peralta ignacio a favor nuestro romero joso francisco a favor garcía bichardo maría de crocío a favor primero chico rafael a favor la barra por el sandra rodríguez martínez daniel gran reyes francisco a favor correa villanueva marco a favor crujillo james ignacio a favor crujillo llamas lucía a favor ruiz giralde francisco a favor ahora en el fondo que explica un poco por encima no sé si os ha dado tiempo a mirar el estado en vistazo por revisar el protocolo el protocolo no tiene ninguna connotación política económica por ser una forma y lo que viene a dejar poner un marco de colaboración estable con respecto a la entidad local a nosotros comentamiento y el ministerio nosotros ya hemos iniciado esa colaboración hay una fluidez importante entre lo que son los técnicos del ministerio y los técnicos y la parte de dirección política que lleva la agenda urbana local y lo que se le pretende con este protocolo es formalizar ese ese marco de colaboración para que sea un marco de colaboración estable y sobre todo también una declaración de intenciones que ya evidentemente como he dicho antes ya lo teníamos claro desde anteriormente de que tenemos claro que la línea de digamos de actuación a futuro de nuestro municipio está en el marco de la agenda urbana europea también española además de los objetivos de los distintos objetivos 2030 que tanto hemos comentado en algunas ocasiones pues en diferentes foros incluso en este pleno así que ese es el protocolo que firmamos sin ningún problema porque evidentemente ya estábamos en esa línea y siempre es importante tener ese marco digamos formal con el ministerio para para esas relaciones técnicas que vamos a tener con ellos que entre otras es crear una comisión de seguimiento que son de los técnicos del ministerio que ya los conocimos y más dos técnicos además de algunas personas más por nuestra parte para llegar a buen término en esta en este proyecto piloto que la agenda urbana local que en la que tenemos una subvención de 100.000 euros que digo son no más de 70 municipios o en torno a 70 municipios de toda españa son las únicas municipios que han conseguido optar a este proyecto piloto a una cuestión sí portavoz de particular una cuestión más no pues pasamos al portavoz partido popular sí sí por la venia mira como habéis visto hemos votado a favor de la urgencia porque hemos visto que es una un beneficio económico para para el pueblo y todo lo que sea beneficio para el pueblo y más económico bienvenido sea lo que si no no hemos actuado como el resto de la corporación hizo con con la moción que nosotros traíamos de apoyo a los ganaderos y al sector cárnico con lo mal que lo están pasando que no la dejaron fuera por no ser de urgencia siendo el pleno es tan simple como es que hubiese entrado bien pero bueno y el sentido del voto de base de abstención por la falta de información y lo rápido que ha sido el piso de la pasa por valladolí no la fue que lo decía que no tiene que ver una cosa con otra la urgencia la urgencia evidentemente se fundamenta y cuando se pidió la fundamentación de una urgencia pero en este caso cuando son las comisiones no una forma una fundamentación por vuestra parte de la urgencia el fondo se puede discutir en otro en otro pleno sin problema porque ya digo que no hay ningún problema por discutir el otro digamos en otro pleno es esa emoción que entiendo que entrar al siguiente pleno por tanto hay ninguna dificultad para para poder hacer una revisión una discusión sobre sobre eso esos temas y en este caso estamos hablando de una urgencia por plazos es decir ahí hay una serie de plazos que tenemos que cumplir si bien es cierto que no es un tema digamos eminentemente económico como he comentado porque la firma del protocolo no es no 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 conlleva una una cantidad económica pero si pues lleva el marco formal que tenemos que establecer con el ministerio y se nos pidió que lo que los trajeramos a pleno lo antes posible porque ya digo tenemos unos plazos muy muy cortos y cualquier agilización de procedimientos y viene al viene viene muy bien a partir de ahí ya no hay mucho más que comentar una cuestión bastante simple a ser después la aceptación de la urgencia evidentemente y en este caso la atención cualquier duda que tengáis y ya digo que podrá resolver pero no hay no es una cuestión bastante simple no hay cuestiones económicas y en realidad lo que es un marco formal como he comentado y lo único que es más un poco más en profundidad es el tema de la comisión de seguimiento entre el ayuntamiento con el ministerio no hay mucho más si queréis bueno no ha dado tiempo a leerlo entiendo que va a tener en ese aspecto pero que no hay mucho más que eso lo digo por si queréis cambiar el sentido del voto pasamos a votación si queréis al agujo medino francisco a favor blanco peralta calor carlos carlos de abstención a salida abstención vale sí sí blanco peralta ignacio a favor castro romero hace francisco garcía pichardo maría del rocío abstención abstención manella gonzález maría navarro mores sandra rodríguez martínez daniel a favor gran rayo francisco javier a favor torres villanueva marco a favor ruiz joven ignacio abstención ruiz joven llaman lucía y ruiz gilas de francisco a favor pasamos a al control de los órganos de gobierno de la corporación son 22 puntos por un lado la nación de cuenta de las resoluciones de alcaldía desde la quinta semana de noviembre de 2021 a la primera semana de enero de 2022 y la nación de cuenta de las resoluciones de la presidencia del órgano del organismo autónomo patronato de juventud desde la quinta semana de diciembre a la quinta semana de diciembre de 2021 aquí es de noviembre de noviembre de noviembre de noviembre de enero de 2022 entiendo no es lo mismo que el otro no no es de de la gratis de noviembre de diciembre o de noviembre es que de la quinta semana de noviembre a la quinta semana de diciembre vale de la quinta semana de noviembre a la quinta semana de diciembre de 2021 perfecto es que vamos si hay un error tipográfico en noviembre sí 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 no alguna cuestión al respecto no pasamos entonces a ruego y pregunta empezamos por los juegos que nos han llegado por escrito son dos ruego en este caso de el partido popular o publicar el partido popular tiene la palabra su portavoz no veo la cara carlos ha puesto la mano en la boca y con la venía a ver a nuestros juegos se ruega más limpieza en el municipio siguiente volvemos a incidir en la boda de palmeras en el municipio así como en las pedanías en las pedanías de bologna al marchar zarzuela y atlanterra pasamos a las preguntas pero vamos a ver si hay algún ruego por parte de adelante que haya llegado por el gesto si no te importa cal no pues pasamos entonces a las preguntas presentadas por escrito por el grupo municipal el partido popular para cuando tendrán luz los vecinos de la barriada cardenal cisneros así como los vecinos de la calle músico y merdo ferrera y merdo ferrera es el edificio braille y no sé si se verá bien pero está así llevan unas pocas de noche unos seis meses más o menos sin luz quiere contestar el concejal de obras y servicios con respecto al dinero yo no sé el problema que hay no tengo ni idea porque yo específicamente estaba esta mañana allí y no he visto ninguna nada fundido me parece que creo que hay una lámpara fundida creo no estoy muy seguro y con respecto a la otra tanto lo mismo yo no sé por qué hice que llevan seis meses no lo entiendo no se han sacado ese de los seis meses puedo replicarle sí 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 hay posibilidades de la de merdo ferrera se ha cambiado varias veces la bombilla pero el problema no es de la bombilla tiene que ser de la falora de la farola entera porque al día siguiente vuelve a fundirse y es verdad que así llevan cerca de seis meses es más concejal nacio blanco vive en esa zona y es justamente la que está en la esquina entre la ría y merdo ferrera y la a la que me refiero en cardenal cisneros a la que está justo encima del encuentro y ya te digo que por lo menos cinco o seis meses llevas un día estamos hablando de una una luminaria una en cada sitio pero le da muy poca luz a toda la calle parecía que era digamos barriada y demás que es una luminaria en principio parece que se ha hecho la revisión y conforme vamos vamos viendo pues está en otros lugares también tenemos que ir revisando las luminaria y se van a ir se van a sustituyendo conforme se van se van fundiendo se hará la revisión oportuna y se dice se pondrá en el caso de merdo ferrera también se s tendremos en cuenta lo que nos comenta que puede ser que sea la base de digamos de la luminaria y no la propia aluminaria se le comentará a los técnicos a ver qué comentó vale siguiente pregunta gracias tenéis previsto algún plan de sobre para arreglar la gran cantidad de boquetes que nos encontramos en las calles de tarifas y muchos muchos de ellos han sido objeto de caída y accidente bueno precisamente desde que estamos en equipo bien no se han hecho inversiones en muchos casos propias y en otros casos gracias a otras administraciones agradecer enormemente a la diputación de cádiz que gracias a los planes invierte en los planes provinciales se han hecho una serie de las mejoras en muchísimas calles de innumerables calles de nuestros municipios es evidente que hay que esto es una cuestión que se tiene que ir desarrollando de forma continua esto no esto no se acaba nunca es decir continuamente hay que hacer este tipo de mantenimiento de viales y eso se hace de forma habitual y poner por este año a principios de año vamos a hacer que también creo que estaba en la comisión de accesibilidad vamos a hacer obras de primero de mejora en el recreo en la zona de las escaleras de d de la luz también se van a hacer mejoras en las calles que van alrededor de del parque de los cangrejos va a haber también el plan de asfaltado que tenemos todos los años se va a iniciar este este año y se van a faltar muchas muchas de las calles de tarifa de tarifa núcleo fascina lo que nos queda una parte de real y yo y también en la zona de atranterra por tanto inversiones estamos hablando de que se han hecho en estos últimos años más de 3 millones de euros de inversiones en calle en calle y arreglos de calle y eso no se ha visto en la historia de este municipio y hay que seguir avanzando evidentemente el mantenimiento y la actuación estas son continuas y se van a seguir haciendo y nosotros vamos a seguir haciendo renovaciones y cambios digamos en muchas de esas calles también para adaptarlas como nuestro compromiso a la accesibilidad universal de nuestro tanto de las calles como de las playas que también lo hemos comentado en muchas ocasiones así que no hace falta un plan de choque porque ya digo es una cuestión continuada y se hace de forma continuada y es verdad que hay lugares donde se están haciendo rehabilitaciones integrales o en otros en los que se hacen lo digamos el mantenimiento habitual que la mayor que comentó hace algunos retes pero que se seguirá haciendo de forma continuada no sólo en tarifa sino en todo el municipio si mira ya por si le podéis echar un vistazo a ver si lo veis este es un boquete que lleva ya por lo menos cuatro meses y está justamente en la puerta del bar chiquiri y no es un boquete solo sino que ya está hueco por dentro puede coger bastantes metros por dentro de la calle es la avenida andalucía justamente en frente del bar chiquiri para otra manera nosotros encuentro aparte de que lo tendrá en cuenta evidentemente aparte tenemos una herramienta que se ha puesto otra vez en marcha se puso en marcha en su día y es verdad que funcionó muy bien y la hemos vuelto a poner en marcha a través de este caso ya de forma ya más continuada en su día se puso en marcha a través de unos planes de empleo y demás y este caso ya se ha integrado dentro de la estructura del entrenamiento que es la herramienta participa participa en la app participa tarifa que está otra vez en marcha lo digo aquí públicamente que este tipo de cuestiones son muy muy nos facilitan a todos la labor se hace la foto se dice se localiza nosotros evidentemente pues atenderemos este tipo de necesidades porque evidentemente irán surgiendo pero que ya digo que atenderemos esta necesidad también y ahora empieza a ir haciendo la activa las actuaciones de rehabilitación integral y por otro lado las de mantenimiento que hagamos nosotros por sistema pero evidentemente la colaboración ciudadana es importante también tenemos tener que tener en cuenta que cuando hay algunas averías no sólo de digamos de no sólo de digamos en el terreno el terreno se ve muchas veces cuando debería posiblemente de agua también va ahora dando lo que es el terreno y va hundiéndolo por lo tanto también en este caso pues si hay cuestiones de que haya algún tipo de hundimiento del terreno puede ser por este tipo de cuestiones y también se le ha trasladado a la empresa concesión área de agua en este caso acualidad para que también haga su 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 competencia o desarrolle su competencia y ya digo encantado de que nos deis esta esta información y sobre todo también anunciar que sigue está en marcha la herramienta participa para que también toda la ciudadanía pues pueda también ayudarnos en esta labor de mejorar nuestro nuestro municipio gracias a usted por por la app por informarnos sobre la app y entre todo lo que queremos una tarifa mejor y más bonita y sin boquete efectivamente muchas gracias tengo una que no es por escrito y es que ya me vuelven a preguntar sobre los empresarios y por el proceso de selección de personal impuesta al día de la oficina técnica que me han dicho que ha vuelto a pararse la selección no no que yo sepa se va a hacer el 1 de febrero es el examen de el primer primer examen de arquitecto en el último pleno que era el día 15 de enero el examen y por eso vale a bueno pues pues sería porque estuvimos los que dije el 12 no el 12 de enero el 12 al 15 me vino decir el 12 sí efectivamente porque en principio era 12 la cuestión es que después de se habló con diputación muchos de los técnicos no pudieron porque el tribunal no es no es de aquí sino también de diputación y algunos no podían o tuvieron problemas también de este caso de la situación en la que estamos ahora mismo y pues lo hemos pasado a 1 de febrero esperemos que puedan venir los del tribunal también son cuestiones que no son ajenas nuestra voluntad es decir que puede ser que también pues se puedan dar de baja por cuestiones también del cob y demás pero esperemos a por ahora se mantiene en la fecha del 1 de febrero no maría entiendo que sí pues muchas gracias y que lo máximo posible y lo antes posible y estamos estamos en ello tengo una pregunta de por parte de adelante tarifa y con la venia gracias mire somos testigos de graves problemas que afectan a nuestro municipio nosotros nosotros pues lo vemos con nuestros propios ojos y también nos lo dice la gente y también lo padecemos estos problemas al final pues lo que provocan es que la vida de la gente sea más difícil cada vez más privatización más precarización de los servicios públicos de salud de nuestra área sanitaria y por ende de nuestro municipio y nuestro centro de salud que obliga a vecinos y a vecinas a gastarse el dinero en su salud o en la de sus hijos e hijas y el que puede gastarse el dinero porque el que no puede o aguanta las largas listas de espera o convive simplemente con la enfermedad centros educativos públicos abandonados desde hace décadas muchas décadas personas que hoy tienen casi 70 años ven algunos colegios y no diferencian casi nada estos edificios de los edificios a los que ellos asistieron falta de recursos para alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo falta de personal especialista falta de personal en comedores escolares actualmente etcétera y por supuesto un solar esperando desde hace más de 20 años que se construya un instituto infraestructuras deportivas deficientes cerradas cada dos por tres y sin ninguna información construcción de instalaciones deportivas a pie de playa que se cobroen de óxido y no hay ninguna solución alternativa a medio plazo un único modelo productivo que genera un modo de vida estacional y una sola salida para la juventud de este pueblo la alternativa como el mismo alcalde dijo en comisión informativa plantas fotovoltaicas sin orden ni planificación alguna y ladrillos y más ladrillos y más campos de gol y residenciales de lujo disfrazados de centros de hípica por el litoral y por el campo a precio de oro y sólo para el negocio especulativo inmobiliario los ricos a vivir y los pobres a servir viviendas con precios prohibitivos alquileres sólo vacacionales fraudes en viviendas públicas empresas públicas urbanizadoras sin proyectos que realizar distintas generaciones de las mismas familias viviendo en una misma casa hasta nueve y diez personas infra vivienda el patrimonio histórico de la ciudad cada vez más desaparecido y deteriorado las tabañas las higueras en la barba y las murallas el peper y desconocido las obras y licencias en el casco histórico el arte sureño el arte rupestre ignorado centro impracticable en verano completamente vacío en invierno mayores sin centro de mayores sin servicios en el sustento de mayores juventud sin servicios en la casa de la juventud barrillada sin zonas verdes zonas verdes sin mantenimiento mantenimiento sin criterios técnicos árboles árboles secos recién plantados eliminación de pequeños espacios verdes sin solución de compensación aceras con boquete destrozadas en muchos casos personas lesionadas por estos desperfectos y años y años esperando que sus expedientes se resuelvan problemas de aparcamiento en verano que no se solucionan ni en otoño ni en invierno sin aparcamientos para residentes sin zona azul para los visitantes sin estación de autobuses sin baños para taxistas subida del recibo del agua pero cortes del agua cada dos por tres sin aplicar los beneficios sociales que se aprobaron cuando se le regaló por no sé cuántos años más el servicio actual y sin alternativas a medio plazo para gestionar directamente el servicio de abastecimiento y saneamiento del agua estos problemas son problemas actuales problemas históricos y problemas estructurales que tiene tarifa y nuestra pregunta es muy sencilla cuando se va a poner usted al frente de estos problemas la pregunta es entiendo que al alcalde no a mí pues en mi día a día desde hace cuatro o cinco años estamos resolviendo estos problemas día a día una cuestión más nada más pues si no hay nada más por un lado agradecer en este caso a televisión tarifa pues una retransmisión en directo también agradecer a diputación el soporte técnico que hemos tenido y a todos los técnicos que han hecho posible en este caso de también del ayuntamiento y de la casa pues está este pleno y nada más pero a todos pues el tono y la y la facilidad con la que hemos llevado este pleno así que nada más a otro otro pleno en otro momento así que paséis muy muy buena tarde y nada más se levanta sesión